Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Bueno amigos, hay buenas noticias para los amantes de los teléfonos resistentes, y es que ya han salido tres nuevos modelos de estos indestructibles dispositivos, los cuales vienen equipados con novedosas características y funcionalidades tecnológicas increíbles que veremos aquí en este vídeo. No cabe duda que impresiona mucho cada reciente llegada al mercado de estos nuevos modelos de teléfono, ya que cada vez vienen más equipados con mejoras imprescindibles para darnos una experiencia de primer nivel. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te dejaré el enlace directo de estos y muchos más modelos, para que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También quiero invitarte a que por favor te suscribas al canal y nos dejes un buen me gusta si el vídeo ha sido de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En el puesto número 3 tenemos al Ulefons Armor 23 Ultra. Este espectacular y revolucionario modelo de teléfono indestructible llega al mercado con unas increíbles prestaciones para ti. Está equipado con una función de comunicación satelital dual, lo que significa que puede mantener la conexión incluso en áreas remotas. Además, su conexión 5G te permitirá disfrutar de una velocidad de carga y descarga mucho más rápida. Gracias a su potente procesador, el MediaTek Dimensity 8020 de 8 núcleos, acompañado por la GPU Mali G77, podrá generar una potencia infinita para multitareas intensivas y fluidas y juegos de gran envergadura. Sus eficientes 24 GB de memoria RAM podrá completar tareas exigentes con mayor facilidad, a interactuar entre múltiples aplicaciones a la vez de forma rápida y a sostener un asombroso rendimiento estable en juegos de gran exigencia. Además, gracias al sistema operativo Android 13, te permitirá tener una experiencia aún más fluida y segura en todo tu sistema. Su batería de 5.280 mAh te proporcionará una autonomía suficiente para todo un día de trabajo continuo y exigente. Además, contarás con un potente sistema de carga rápida de 120W de potencia, con la que podrás cargar al 100% el teléfono en tan solo 25 minutos, y carga inalámbrica de 50W, lo que te permitirá recargar tu teléfono rápidamente y de manera fácil. En el apartado de cámaras, el Armor 23 Ultra integra un sistema de cámaras de gran desempeño, con 50 megapíxeles en la parte frontal, 50 megapíxeles de cámara principal con un sensor ultra grande, 50 megapíxeles de ultra ancho y 64 megapíxeles de visión nocturna. Con este equipamiento de cámaras, tendrás la suficiente calidad para tomar fotografías y capturar videos en alta resolución, con un nivel de detalle bastante asombroso, sin importar el día o la noche. El almacenamiento tampoco será una limitante para este exclusivo modelo de teléfono indestructible, ya que integra una memoria interna con unos 512GB de almacenamiento, los cuales podrás ampliar hasta unos increíbles 2TB mediante una tarjeta microSD, con el fin de ofrecer el suficiente espacio para más aplicaciones, juegos, fotos y videos. Cabe destacar que este Armor 23 Ultra cuenta con certificación IP68 y IP69K, que le otorga la gran capacidad de ser hermético al agua y al polvo. Entre otras características destacadas que integra este modelo, encontraremos dos ranuras para tarjetas que puede soportar dos nanoSIM de 5G. Además cuenta con desbloqueo por huella dactilar y reconocimiento facial. Añade funciones NFC para realizar pagos rápidos y transferencias de dinero. No cabe duda que estamos ante un teléfono muy elegante con un robusto diseño de perfil empresarial, además de ser un poco delgado y liviano de cargar, pero con una tremenda resistencia. Recuerda que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te estaré dejando el enlace directo de este y muchos más modelos, para que puedas entrar y mirar con más detalles muchas más de sus características y precios actualizados. En el puesto número 2 tenemos al Oukitel WP33 Pro. Aquí nos encontramos con un teléfono que destaca por su enorme y potente batería de 22.000 mAh, que garantiza un uso prolongado sin la necesidad de cargar frecuentemente. Además cuenta con la función de carga rápida de 33W para que puedas volver rápidamente al estado completo desde la batería baja, sin la necesidad de esperar mucho tiempo. Este WP33 Pro equipa una pantalla IPS Full HD de 6,6 pulgadas, que combina una alta frecuencia de actualización de 120 Hz, haciéndolo impecable en términos de una visual clara y vívida, un brillo óptimo y una fluidez más que eficiente. Cabe destacar que dicha pantalla utiliza una protección de Corning Gorilla Glass de nivel 5, que lo hace resistente a fuertes impactos y arañazos o rayones. Su procesador de gran desempeño, el MediaTek Dimensity 6100+, octa-core de 6 nanómetros y con una frecuencia de actualización de 2,2 GHz, que permite tener una fluidez y una gran eficiencia al trabajar en multitareas y juegos muy estrictos. Para una mayor potencia en velocidad y fluidez, el WP33 Pro equipa 8 GB de memoria RAM de base, que podrás ampliar fácilmente hasta 24 GB, con el fin de ofrecer un generoso aumento en la velocidad de múltiples trabajos exigentes a la vez, como también de una jugabilidad de primer nivel. Este modelo de teléfono se distingue también por su increíble cámara principal, la Sony IMX686 de 64 megapíxeles, la cual será capaz de capturar imágenes asombrosas en una gran variedad de configuraciones. También equipa una cámara de visión nocturna de 24 megapíxeles, una cámara macro de 2 megapíxeles, como también una cámara frontal de 32 megapíxeles, con el fin de capturar tu propia belleza con detalles más perfectos. Con certificación IP68, este teléfono inteligente y resistente, se puede sumergir en 1.5 metros de agua por hasta 30 minutos. También cuenta con una certificación IP69K, para soportar chorros de agua a alta presión, y una rigurosa certificación militar, que le permite soportar altas temperaturas y caídas de hasta 5 metros. Un aspecto muy importante, que no se puede dejar pasar en este teléfono, es que está equipado con un altavoz superpotente de 5 vatios, el cual ofrece un volumen de hasta 136 decibelios, el más alto jamás visto en un teléfono inteligente resistente, redefiniendo por completo su mundo de audio. Además, con su capacidad para producir un efecto de sonido 8D envolvente, le permitirá escuchar música en vivo, ya sea solo o en reuniones al aire libre, donde la melodía llenará cada rincón de la fiesta. Otras características adicionales que integra este modelo, es que cuenta con 256 GB de almacenamiento, con la opción de ser ampliado mediante una tarjeta SD. También cuenta con un reconocimiento facial, y desbloqueo por huella dactilar, función NFC, ranura para doble SIM, función de carga inversa, con la que podrá suministrar carga a otros dispositivos inteligentes, y entre muchas otras funcionalidades de gran utilidad. Sin duda que este nuevo modelo de teléfono indestructible, que ha llegado al mercado muy recientemente, cuenta con un equipamiento muy completo, con funcionalidades muy novedosas y de vanguardia, para llevar a cabo múltiples tareas exigentes de forma fluida e intuitiva, y que nos permitirá tener también una mejor resistencia en trabajos muy rudos, una autonomía de gran duración, y un estilo muy rugerizado. Recuerda que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te estaré dejando el enlace directo de este y muchos más modelos, para que puedas entrar y mirar con más detalles, muchas más de sus características y precios actualizados. Y en el puesto número 1, tenemos al Doogee V30 Pro. Sin duda este modelo de teléfono indestructible, ha sido la gran revelación que ha salido al mercado recientemente, debido a sus asombrosas mejoras y tecnología de punta, que lo hacen una potencia increíble en rendimiento, fotografía, autonomía y durabilidad. Para iniciar, equipa una pantalla IPS Full HD de 6.58 pulgadas, la cual ofrece una alta frecuencia de actualización de 120 Hz, lo cual garantiza que cada experiencia visual, se presenten colores increíblemente vibrantes, vívidos y ricos, y que eleva aún más la increíble experiencia de interacción con el dispositivo. El V30 Pro, integra en su núcleo un potente procesador Dimensity 7050 octa-core de 6 nanómetros, que ofrece una velocidad ultra rápida y una multitarea perfecta para una experiencia de usuario fluida. Para potenciar aún más la interacción en el sistema de este teléfono, equipa 12 GB de memoria RAM de base, más 20 GB adicionales de memoria virtual, otorgándole 32 GB en total, con los que tendrás el poder absoluto para manejar multitarea y aplicaciones exigentes sin problemas y sin experimentar ningún tipo de retraso o desaceleración. En cuanto a su almacenamiento, cuenta con 512 GB de capacidad de base, en los que podrás guardar fácilmente toda tu colección de videos, fotos, aplicaciones y juegos de grandes proporciones sin llegar a tener ninguna limitación. Además, tendrás la opción de ampliar su capacidad de almacenamiento utilizando una tarjeta microSD, la cual puedes agregar hasta 2 TB de almacenamiento adicionales. Un apartado muy destacado en este modelo de teléfono indestructible es su impresionante capacidad en su sistema de cámaras, en la cual su cámara principal cuenta con unos impresionantes 200 megapíxeles que te permitirá capturar fotos increíblemente detalladas y vibrantes, dando vida a todos tus recuerdos de viaje con una claridad impresionante. Por otra parte, equipa una cámara de visión nocturna de 24 megapíxeles, los cuales te brindará fotografías fascinantes durante la oscuridad, ya que gracias al trabajo de su avanzado sensor infrarrojo y a sus potentes capacidades de procesamiento de imágenes, te ofrecerán una calidad de imagen excepcional, incluso en las condiciones de iluminación más desafiantes. Además, su cámara gran angular de 16 megapíxeles te brindará un campo de visión mucho más amplio, al igual que su cámara macro de 16 megapíxeles, te ofrecerá una exploración detallada de un mundo mucho más pequeño. En cuanto a su cámara frontal de 32 megapíxeles, te brindará una fascinante colección de autorretratos nítidos, claros y vibrantes, que mostrarán tu belleza en su forma más pura. En temas de autonomía, el V30 Pro integra una gran batería de 10.800 mAh, lo cual triplica la autonomía de la mayoría de los teléfonos actuales. De igual manera, cuenta con un sistema de carga rápida de 33W y función de carga OTG inversa, lo cual significa que no solo se recarga rápidamente, sino que también podrá cargar otros dispositivos electrónicos de forma eficiente. Otras características adicionales que integra este modelo, es que cuenta con reconocimiento facial y desbloqueo por huella de alquilar, la función NFC, conexión Wi-Fi 6, sistema operativo Android 13, ranura para doble SIM 5G, posicionamiento de doble frecuencia, y entre múltiples funcionalidades más de gran utilidad. Cabe destacar que estamos ante un dispositivo totalmente resistente, diseñado con estructuras y componentes reforzados y certificados, para soportar múltiples pruebas de caídas en todas sus caras, esquinas y bordes, como también ha logrado niveles de protección IP68 e IP69K, lo cual lo protege contra el agua, la humedad, el polvo, la arena y mucho más. Recuerda que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, te estaré dejando el enlace directo de este y muchos más modelos, para que puedas entrar y mirar con más detalles, muchas más de sus características y precios actualizados.